El sábado 10 de diciembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el cierre del taller de danzas árabes a cargo de las profesoras Sara Manso y Micaela Manso. Yo me llamo Micaela Manso, yo Sara Manso y somos las profesoras del taller de danzas árabes y bueno, estamos organizando ya todo para el cierre que es el 10 de diciembre, como dijo Micaela, a las 19 horas acá en el Salón Cultural, vamos a invitar a Agostina Prudente que es la que está a cargo en Guido del grupo Cahualas y después a dos chicas más de Ayacucho. Y bueno, aproximadamente han quedado alrededor de 40 chicos y bueno, las coreografías son dos por grupo que es un poco variado porque algunas son con elementos, por ejemplo, velos, un elemento que es muy tradicional. Dervaques, algunos baladis. Sí, van a ser coreografías bastante variadas y bueno, cada grupo va a ser dos coreografías y bueno, después vamos a hacer una grupal, de los cuatro grupos. Y alrededor más o menos empezaron nenas de tres años, pero ahora en el grupo más o menos de cuatro años y bueno. Hasta 23 o bueno, tenemos una señora también que viene, no se anima todavía a bailar, pero viene también al turno de adultos, el más grande que tenemos. Este año, recién, sí, este año. Bueno, nosotros como alumnas ya hace muchos años, desde que arrancó el taller acá en Maipú hace más de 10 años, pero como profesoras este año recién. Sí, tuvimos la suerte de que nos invitaron en Guido el fin de semana pasado, Agostina Prudente. Bueno, y también este año fue la primera vez que participamos del desfile del Día Maipú y otros años hemos participado también haciendo coreografías también el Día de Maipú y bueno, después nos llamaron para el desfile que se hizo en la escuela normal y para el Día de la Música también la semana pasada, también nos invitaron a la escuela 1, así que creemos que también nos vamos a presentar el 18 de diciembre en Ayacucho, después del cierre de acá y en el Arbolito el 8 de diciembre. Así que tuvimos bastante varias. Y eso se hace más o menos a principios de marzo. Están las inscripciones, vienen y se anotan y a principios de abril arrancan. Y bueno, sí, justamente ayer estamos hablando de algunas ideas para el año que viene y es que bueno, estamos dentro del taller también, sí, sí, ya para arrancar con todo. Sí, tenemos muchas ganas, pero bueno, vamos a ver si nos convocan de nuevo. Así empezamos con las ideas ya desde el principio. Este año fue como de prueba, si bien por ahí no logramos hacer todo lo que teníamos armado, podemos llegar a hacer bastante. Los viernes, los viernes tenemos el turno de las niñas, que es el turno infantil, y el grupo de medianas de 10 a 12 y después a la tarde, que también hay otro grupo ya de jovencitas y de adultos que es de 2 a 4. El cierre del taller es el 10 de diciembre en el Salón Cultural a las 19 horas, sí. Así que los esperamos al que quiera acercarse a ver la presentación.